Con la función Hervir, puedes hervir el agua para la pasta de manera rápida y sencilla. Selecciona el fuego correspondiente a la función. Pulsa en el icono del Chef hasta llegar a la función Hervir. Al seleccionar una función de acceso directo, la placa mantendrá la temperatura constante. La placa pitará tres veces en esta función. El primero indica que el agua está cerca del punto de ebullición. Con el segundo pitido, verteremos la pasta en la olla y comenzará el temporizador. Con el último, la placa regulará de forma automática la temperatura al nivel adecuado para cocer la pasta.